Bienvenidos en el día de hoy a la Liga Puerta Pequeña contra el Cáncer y el Hospital Oncológico Doctor Isabel González Martínez. Hoy nos llenamos de alegría anunciando el reconocimiento del Colegio Americano de Silvano. Es un reconocimiento que reconoce como socio de calidad quirúrgica a este hospital con la dedicación de la institución en mejorar constantemente los procedimientos y enfoques, elevando los estándares de calidad en los procesos de cirugía en pacientes oncológicos. Este prestigioso reconocimiento destaca el compromiso del hospital con la excelencia en la atención oncológica, la innovación en el tratamiento de cáncer y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y seguridad en la cirugía oncológica. Pero claro, nosotros siempre decimos que para que las cosas marchen bien y para comenzar bien, nosotros tenemos siempre que estar con una ayuda especial que es la ayuda de arriba, porque de nada vale todo lo que podamos hacer abajo si de arriba no nos ayudan y no nos dan la mano. Así que quisiéramos llamar a Oseantulio Juanu para que tenga su largo la invocación en esta mañana, porque cuando no hay respuesta abajo, arriba siempre hay respuesta. un buen privilegio de compartir con ustedes la reflexión de esta mañana. Así que en señal de referencia le voy a pedir que se comparte bien. En este momento inclinemos nuestros los proveedores para entonces comenzar la visión de la conferencia de presentación. Padre santo, Padre amantísimo, creador de todo y fuente de toda bondad y amor, estamos aquí reunidos en una misma mente y corazón, pedimos de tu bondad y recibe nuestro sincero agradecimiento en este momento. Gracias por todas las bendiciones, por los dones que solo tú nos has regalado. Cada momento, cada evento ha sido por tu gracia y favor para con todos nosotros. Nos hemos reunido para agradecer el privilegio del don de servicio que nos otorgas para cubrir cada necesidad de la población que nos visita. Clamo por que se abran los cielos y sobreabunden las bendiciones para cada una de las personas que aquí se encuentran. Revela a sus vidas de tu misericordia y amor y cubre de manera especial a cada uno de sus familiares. Si en algo te hemos faltado, te pedimos que nos perdones. Reflexionamos ante tu grandeza y poder por tu amor y misericordia para con nosotros. Toda gloria y honra te la damos a ti porque nada ni nadie es mal digno ni merecedor de ello. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, presentamos la actividad y te pido que cada recurso sea utilizado con el poder de tu espíritu para lograr lo planificado para hoy. Gracias por la fe que depositas en nosotros, la cual nos conduce al logro de los objetivos que trazamos contando con tu presencia en medio de nuestro. Bendice este lugar que el ángel de Jehová campe a nuestro alrededor, obra a favor de cada vida que nos visita. Acompáñanos en nuestra actividad y a nuestras relaciones y decisiones. sea apoyo en nuestra labor y en las dificultades que puedan presentarse. Ilumina nuestras mentes, que cada idea resulte en el logro de lo que proponemos y sea para un buen compartir en armonía y con alegría. Que cada logro sea testimonio de tu gloria. Que todo lo que se haga y de la manera en que se haga sea conforme a tu voluntad. Todo esto lo pedimos y creemos que será hecho en el nombre amado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Quisiera presentar y reconocer la presencia de nuestros invitadores especiales. Damos la bienvenida a todos ellos. Número uno, el presidente de la IA Autorriqueña y Contestante, el ingeniero Ramón González Astáin. El director ejecutivo del Hospital Oncólico, el licenciado Orlando Rivera de León. El director médico, el doctor Luis A. Delgado Mateo. El vicepresidente de la Junta de la Liga Autorriqueña contra el Cáncer, el señor José Valentín. El presidente de la facultad, el doctor Julio Díaz Padilla. El doctor Emilio Jiménez Ortiz. La doctora Edna Mora Piñeiro. El doctor Reynol López Enríquez. El doctor Carlos M. Chévere Mourinho. La doctora Norma Salgado. La señora Alexandra Calero, en representación del doctor Víctor Villegas Seide, oftalmólogo oncólogo. Y el señor Florentino Váez, en representación de la procuradora del paciente. A todos ellos, muchas gracias por compartir con nosotros y bienvenido. En este momento, quisiéramos llamar al doctor Carlos M. Chévere Mourinho, quien hablará sobre la trayectoria del doctor Reynol López Enríquez. Muy buenos días a todos, agradecemos su presencia, agradecemos a nuestro equipo que habló por permitirnos estar aquí cada día a elaborar con un solo norte, que es la prestación de servicios a nuestros pacientes de cáncer. Y que en esta institución, usualmente, vemos los pacientes más necesitados de nuestro país y llegan a nuestra institución. Hoy vamos a hablar de un reconocimiento que valida nuestra aportación al cuidado oncológico de nuestros pacientes. Un reconocimiento que valida un compromiso liderado por la administración, con el mandato de la administración, pero con el compromiso de cada uno de los empleados y personas que laboran día a día en nuestra institución y que hacen que nuestra institución sea única en la prestación de esos servicios. Es un reconocimiento que nace de un deseo voluntario de nuestra institución a que podamos validar nuestros esfuerzos, a que podamos comprobar y mejorar nuestro cuidado, a que podamos establecer metas que sean tangibles, que sean validadas y nos permitan compararnos con otras instituciones a nivel de la nación. Y eso voluntariamente lo hace este hospital a través del Colegio Americano de Cirujanos y su Comisión de Cácer. Y obviamente cuando nos envolvemos en esta trayectoria que ha sido ininterrumpida por más de 50 años en la cual la institución voluntariamente se ha sometido a este escrutinio, pues nos toca la responsabilidad hoy de presentar al doctor Reino López Enrique y tratar de resumir o definir la trayectoria del doctor Reino López Enrique sería un proceso largo, pero yo quiero solamente mencionar dos puntos importantes, doctor Reino López Enrique ha sido un pilar en la educación médica de Puerto Rico y ha sido un pilar en la oncología de Puerto Rico, su formación como cirujano oncólogo y su primera decisión luego de ser, ha recibido un entrenamiento en uno de los mejores centros de entrenamiento quirúrgico oncológico de Estados Unidos, fue decidir regresar a Puerto Rico y ha hecho su vida y trayectoria profesional y personal aquí en este país y ha contribuido grandemente a la formación de una generación de cirujanos que prestan servicios y que han prestado servicios tanto en este país como fuera de nuestro país, de tal modo que él se le reconoció como profesor distinguido de la Escuela de Medicina y del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, su contribución como cirujano oncólogo y por ende a la oncología de Puerto Rico también ha sido trascendental y él ha hecho de este Hospital Oncológico de San González Martínez su taller de trabajo, su taller de enseñanza y desde ese taller de trabajo y taller de enseñanza, él también ha participado en proyectos que son de suma trascendencia e importancia, para este país. Así que en resumen, para mí con un orgullo grandísimo de contar con su presencia, con su conocimiento, con sus enseñanzas, para todos nosotros, le presento al doctor Reino López Enriquez, que nos está hablando del significado de lo que hoy estamos reconociendo en el significado de lo que hoy estamos reconociendo. Gracias a todos, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Voy a establecer ciertos parámetros para que podamos entender. El tratamiento de pacientes de cáncer, hablando de cáncer, como el seno, el cómodo, el cómodo, el cómodo. Los implante, etc. Pero, el tratamiento inicial de la gran manera de esos pacientes es cirugía. Es cirugía. Y esa cirugía tiene ciertos parámetros que el doctor Tecnológico está seguro de cumplir para que ese paciente tenga la mejor oportunidad de curarse y que nuestro compañero de radioterapia, compañero de quimioterapia, compañero de inmunoterapia, tenga un paciente en la mejor oportunidad de curarse. Entonces, el código de cirujano sale en 1913, se crea, y tiene varias, varias ramas, varias expectativas de enseñanza, de educación, de crear programas, pero uno de ellos importante es la comisión de cáncer, que tiene que trabajar exclusivamente con la comisión de cáncer. Y esa comisión también tiene varios proyectos distintos, pero uno de ellos importante son los hospitales y los programas de cáncer de los hospitales. Y este hospital, valientemente, en los años 50, cuando no existía programas de cáncer en ningún lado, aplicó voluntariamente al programa. Y ha sido acreditado interrumpidamente por todos estos años. Y eso es un logro que nadie más en Puerto Rico puede decir que lo puede hacer. Hoy día en Puerto Rico había acreditado a los hospitales veteranas, esto es un hospital, pero el hospital iba acá porque ahora iba Fabiano. Dentro de ese programa hay otras subdivisiones que son importantes. Voy a llegar ya mismo a lo que va a tener, porque voy a traer a todo el mundo up to speed para que estemos en lo que podamos entender. Tiene un comité de cáncer. Un comité de cáncer, a diferencia de otros comités de cáncer, está integrado de la facultad con la administración. Porque para que esto se pueda funcionar, la administración y la facultad tienen que trabajar con un solo ente. Por eso el comité de cáncer tiene que estar en los bailos del hospital y tiene que estar representado tanto en la administración como en partes iguales como en la facultad. El segundo componente importante es el tumor board. El tumor board que ustedes oyen que nosotros tenemos semanalmente es donde se presentan los casos complicados del hospital y los no complicados. Pero que tiene que representar el 10% de la casuística, no es que, por lo tanto, si nosotros tenemos cáncer de seno, pues hay que hacer cáncer de seno, o cáncer de estómago, o cáncer de colon, o cáncer de pulmón, o cáncer de pulmón, representativamente. Y ahí, lo que se quiere es que a ese paciente se le dé una consulta, que es gratis, por ejemplo, no le cobran al paciente esa consulta, pero una consulta complementaria y comprensiva de todo lo que es facultativo y todo lo que es facultativo y todo lo que es facultativo. Y libremente pueden opinar qué hace con el paciente, qué recomendaciones, finalmente la decisión final del médico. El tumor board le da una recomendación de qué sería el mejor tratamiento en ese momento. Y la idea es que esos pacientes se presenten al principio de cuando llegan, no cuando dicen yo me voy a hacer tratamiento. Se puede preguntar por eso, pero debe ser orientarse, como dice aquí, antes del tratamiento, para que tenga el beneficio de tener toda la especialidad de opinión. ¿Por qué? Porque en tiempos atrás, cuando solamente los pacientes de seno, por ejemplo, que es cirujano, a toda duda se los mantienen escondidos. Lo que el médico sabe hacer y eso es lo que le expresamos. Hoy día sabemos que son así. Eso ha ido cambiando y hemos evolucionado en el tratamiento de cáncer de seno, que definitivamente, cuando hablé, nos hace un ratito, el médico tira tiene la ventaja que tiene un sistema que no hay ninguno que está en Puerto Rico, pero ese era la doctora Mora y el doctor Díaz, en que el paciente se le da tratamiento de la terapia durante el tiempo que está en la sala de operación. En el área donde cada vez como uno se saca y se pone una unidad de radiación, se da radiación y evita que tenga recurrencia. Obviamente, si no tiene recurrencia, el paciente va a tener mejor calidad de vida y se evita seis semanas de radioterapia y se evita los daños al hormón, a la pastilla, a las piernas, o sea, que es y eso es un cambio que viene dramático, que hace como año y medio lo estamos haciendo aquí, pero que eventualmente va a ser el estándar. Y esas son las cosas que les traigo, porque son las cosas que viene del poder similar, cuando habla de partner de servicio de vida, para que tengan una idea, en los Estados Unidos hay como 1800 hospitales de habitados, de todas categorías, de pequeños, de hospitales de la ciudad, centros médicos comprensivos, centros de hospitales diversitarios, hospitales de la comunidad, rurales, y cada uno tiene esta categoría, pero lo que se convierte en todos ellos es la calidad. Y entonces, este, hacernos cómplices, o amigos, o compañeros, que entonces son 1800 hospitales en el tratamiento crítico, es un honor para nosotros, es un honor para nosotros, que nos hayan escogido, y no nos escogieron porque somos amigos y somos buenos, escogieron porque nos vinieron a visitar el hospital, vinieron la calidad de la cirugía que se hace en este hospital, y nos vinieron a participar como partner en esta actividad, que es una actividad nacional, no está en Puerto Rico, no está en la actividad nacional, y en la acción de causas de cáncer en agosto, en bosto, en los hospitales, en toda la nación, que la verdad es la de tener conocimiento. Y los hospitales están, son hospitales todos distintos, en diversos estados, en diversas ciudades, pero con un solo propósito, que es estandarizar el tratamiento de la cirugía. No porque a mí me guste ser individualista, voy a hacer una cirugía que no cumple con los estándares que se han establecido para la cirugía. Así que esto para nosotros es un honor, es una alegría que el Hospital Oncológico haya sido seleccionado para participar en este proyecto del Colegio de Cirujano, junto con todos esos 400 o 500 de los hospitales, de los distintos asuntos que dieron esta oportunidad. Y entonces, este hospital, por los últimos 30 años, ha tenido una relación bien estrecha con el Instituto de Ciencias Médicas. El departamento de Cirujano de estos hospitales en los últimos 30 años ha sido el departamento del Instituto de Ciencias Médicas. Y esto le brinda la oportunidad a los estudiantes de medicina, aquellos que eran estudiantes en un instituto nuevo, y ahora son profesores, y son doctores, y son jefes de departamento, de tenerse en el departamento del Ciencias. Iguales, que participan en el programa de investigación, tanto desde el hospital como desde el Ciencias. Así que muchas gracias por estar aquí. Creo que la explicación haya sido clara. La razón de esto y de lo que tenemos que mantener nuestra calidad. Y esto no te lo dan, es una vez y se va. Ellos regresan en noviembre de este año, que es la próxima visita, y cada tres años suficientemente vuelve a ir a visitar y mira qué ha pasado con tu programa de investigación. Si no estás cumpliendo, se lo puedo dar a nuestra calidad. Y yo creo que nunca nos firme, al contrario, que nosotros podamos sobrepasar las metas que este proyecto de programa en el Ciencias Médicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos al presidente de la Liga Autorriqueña Contra el Cáncer, el ingeniero Ramón González Castaño, para que nos hable un poco del trasfondo histórico de la Liga y lo que significa esta certificación para la Junta de la Directora. Buenos días a todos. Bueno, para mí, pues, es un tema muy duro poder realmente hablarles sobre la Liga de la Liga Autorriqueña Contra el Cáncer, su hospital polémico, el doctor Isabel San Martín. Son muchas las actividades, muchas las cosas que nosotros hacemos por los pacientes. Tendremos al doctor Reino López a hablar sobre la parte de la cirugía y lo avanzado que estamos en esa área. Yo quiero, siempre hablamos, ¿verdad?, del doctor Isabel González Martínez, con nuestro guía y nuestro presidente, el que establece la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer. Pero también oímos muchas veces que él estudió con Pati Turín, que fue parte de su entrenamiento. Curiosamente, leyendo el acto de ella, observo que ella se da a este propósito por servicio. Era su pasión, el servicio hacia otro. Y partiendo entonces de esa parte, ¿verdad?, de servicio, es que, entiendo yo, el doctor Isabel González Martínez se inclina por la misma área y lo que tenemos hoy se lo debemos a esa parte de servicio que él comienza con la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su hospital oncológico, doctor Isabel González Martínez. En los pasados años, hemos estado tratando y trabajando por tener los recursos necesarios para poder optimizar lo que los galeros aquí presentes representan para el hospital. Sin herramientas no hay un posible tratamiento. Así que hemos tratado de tener las mejores facilidades para que ellos puedan desarrollar su conocimiento en nuestro hospital. Y de esta forma, complementarlo con el personal que tenemos, que sin ellos tampoco pudiéramos ofrecer el servicio de excelencia que se ofrece dentro del hospital. Así que, bueno, las acciones que he mencionado, ¿verdad?, los atributos que he mencionado, pero los atributos que cada uno de ellos aporta de los que trabajan aquí, y por los programas que tenemos, es decir, consumamente orgulloso de lo que hemos logrado. Como los programas, programas de integrado, programas de oncológico sobre ruedas, programas de mamografía móvil, y los programas que usualmente, con algunas variantes, como este trabajo social, que no solamente atendemos al paciente, sino atendemos su familia completa, bajo lo que significa para ese paciente que le mencione o que le den diagnóstico con la enfermedad de cáncer. Así que, con eso, realmente, nosotros, y pensando en eso, es que, y buscando una cura, yo estoy presentando la cura desde mi punto de vista, como una detección temprana de algo que está tratable, porque, porque dada la situación donde no hay esa detección temprana de ese cáncer, la realidad es que lo que determinamos como cura de ese paciente se hace mucho más difícil al detectarse en una etapa bien avanzada. Así que, tratamos nosotros, desde el punto de vista de la Liga Puerto Rican en avanzada, a hacer actividades que vayan a favor de esa detección temprana. Bueno, esto que mencioné al principio, pero más en esa dirección, en la detección temprana del cáncer. Y en eso es que nosotros estamos todo el tiempo buscando la forma de llegarnos a posibles pacientes o a posibles personas que puedan tener cáncer y que no se lo han detectado. Esa es nuestra misión, servirle al pueblo conjuntamente con los carreros que tenemos aquí presentes y con nosotros que no están presentes pero que hacen las funciones normales dentro de nuestro hospital. Así que, más o menos, esas son las guías que usamos la Liga Puerto Rican contra el cáncer para ofrecer los servicios que ofrecen.